¿Cómo no perderme en tu mirada? Él es un gran hombre. Esconde sus miedos, siendo un fantoche y un pesado. Pero en el fondo, es un gran muchacho con un gran dolor en su corazón. Es verdad. Es verdad. Pobrecito. Cuando llegó a la casa, ¿te acuerdas, viejo, que era bien tremendo? Corría, corría sin parar por todos lados. Como si quisiera escapar de algo, ¿verdad? Era tremendo. Se escondía bajo las escaleras, en la lavandería. ¿Te acuerdas, vieja? Una vez lo encontramos así, hecho bolita, bolita, llorando solito. Por eso le gustaba estar con la señora Isabel. Ella lo mimaba, lo apapachaba. Hasta que a punta de amor, le quitó tantos hoyos. Todavía están cuidados intensivos. Les pido, por favor, que sigan rezando. ¿Doctor? Tengo que colgar. Cuéntanos, doctor, ¿cómo está mi papá? Doctor. Lo siento, mujer. Ay, no, no puede ser. No, no, Martín, no se puede ver muerto. Oh, no. Deja el teatro. Deja de fingir, Flavia, que es tu culpa. ¡Tú mataste a mi padre! ¡Tú lo mataste, Flavia! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! Esperemos a que salga a ver qué noticia nos tiene. No veo ningún cambio. No creo que nos tengan otra noticia. Bueno, ya veremos, ¿no? Al menos te veo más tranquila. Te sientes mejor. Doctor, ¿qué noticia nos tiene de la señora Flavia? Está grave. Pensamos que evolucionaría el tratamiento que le estamos haciendo, pero no. No hay avances. La señora Flavia es una mujer fuerte y se va a reponer. Eso esperamos, señor. Igual seguimos pendientes a la reacción del tratamiento. Gracias, doctor. Y por favor, ténganos al corriente. Seguro. Permiso. ¿Puedo creer que no sientas nada? Pues, créelo, porque así es. Bienvenida, señora Francisca. Pase, por favor. Gracias, Denise. Ay, mi amor, tenía tantas ganas de verte. Yo también tenía ganas de verte, tía. Estoy en shock con lo que pasó con Flavia. Pero ¿qué se ha sabido? ¿Saben algo o qué? Bueno, lo que dijo Bianca es que la señora Flavia se trató de suicidar. Bueno, pero no hay nada concreto aún. Seguimos esperando noticias. Pero, Denise, ¿cómo que suicidio? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Por qué piensan que se quería matar? No sé. Es que no, no sé. Tía, qué gusto tenerte por acá. Vine en cuanto supe de la tragedia. Oye, llegaste en el momento perfecto, fíjate. Justo después de los berrinches de tu sobrina. Ya sabes que ella es perfecta para no entender nada de lo que pasa. Bruno. ¡Estúpido! Nina. Bueno, Bruno, ¿qué está pasando aquí? Acabamos de hablar, Bruno. Yo sé. Eres más infantil que la propia Nina. Te estoy diciendo que tengas paciencia con ella. Y te comportas como si nada. Por favor. Más más el perdón. Sigo enojado con ella, eso es todo. Ya mismo arreglo las cosas. Por favor. Ven acá, Bruno. Tú no vas a ninguna parte, mi corazón. Vente. Tú y yo tenemos que hablar. Vente. ¿Han dicho algo nuevo los doctores? Esperamos una mejoría, Nico, pero aún no evoluciona. Mi hermana, ¿cómo está? Se alteró un poco después de las últimas noticias. Mi mamá la llevó a la casa para que descansara. ¿Noticias? ¿Qué pasó ahora, Nico? Tu mamá se reunió con mi papá unas horas antes del accidente. Seguramente para tratar el tema de la deuda. Digamos que para algo un poco más concreto, don Ariel. Ya deja el misterio y habla. Discutieron. Tu mamá le firmó a mi papá la sesión de propiedad de la mansión santillana. No, 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 no. No, no. Mi papá la sesión de propiedad de la mansión santillana. Gracias por ver el video.